Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, soy TheWildGamer y en este vídeo voy a explicarte cómo obtener la nueva guja exótica Bexcalibur, que además es crafteable como podéis ver. Y no sólo eso, y de hecho déjame desequiparla por a poder... ahí estamos. No sólo es crafteable, sino que cuenta con 3 catalizadores. Aquí los tenéis. Reforma Inamovible, que hace que infligir daño a distancia al permanecer inmóvil con tu escudo en alto, otorga más energía de arma. Reforma de ladrón, como ladrón de tumbas, los golpes finales cuerpo a cuerpo, recargan el cargador de este arma a partir de las reservas en plan... este catalizador pinta muy bien. Y reforma de comentarios, que hace que al bloquear el daño se recarga parcialmente el arma a partir de las reservas. Personalmente este está bastante bien, como para limpiar y demás, así que se lo voy a recargar constantemente. Este también podría estar bien, la verdad todos podrían estar bien, pero este la verdad es el que más me ha llamado la atención. Así que ahí lo tenéis. También podemos variar con todas estas armas para las cuales tenemos que subir un nivel, para desbloquear las distintas ventajas. Y ahí lo tenéis. En cuanto a cómo se obtiene el catalizador, ahora que tenemos la aguja Avalon, podemos interactuar con ciertos nodos de datos que hay en la misión Avalon. Y de hecho, si nos vamos a la misión Avalon, la tenemos en zona muerta europea, ahora os explico cómo se hace. Como veis, en la versión leyenda, podemos desbloquear la bonificación de su vida de nivel de Excalibur formada, para subir de nivel más rápido, o varios niveles de golpe, no estoy seguro. Así que eso está genial, la dificultad no es tanta, la diferencia. La misión en sí es bastante complicada, pero no hay tanta diferencia, o sea, es leyenda, o sea, 1830, debería ser hacible solo. Y dicho eso, voy a explicaros cómo se obtiene. Antes que nada, tendréis que ir a zona muerta europea, a el barranco, ¿vale? Id y aterrizad aquí. Una vez ahí, tenéis que seguir el camino que estáis viendo de fondo en pantalla. Habéis visto que justo ahí he cogido el primero, ¿vale? De seis o siete nodos que hay en total, los vais a ver todos ahora en camino. No tenéis por qué obtenerlos en este orden, ¿vale? El caso es que tenéis que obtenerlos todos antes de que termine el tiempo. Eso sí. El siguiente se encuentra justo aquí arriba. Ahí está. Y luego nos quedarían tres. Si os fijáis, en el código de acceso abajo a la derecha se van desbloqueando los números de dos en dos. Bueno, nos quedarían seis, es decir, tres nodos. Acabo de coger otro ahí entre los árboles. Aquí tenemos el penúltimo y el último lo tenemos ahí encima de la señal. De nuevo, no tenéis por qué seguir este orden, ¿vale? Es cuestión de obtenerlos todos antes de que se os termine el tiempo. Y una vez los obtengáis, podréis iros al sector perdido que se encuentra en este mismo área. ¿Vale? Os lo voy a mostrar en el mapa ahora. Un segundo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Es el que está justo ahí enfrente. Y ahora vais a ver cómo nada más entrar tenéis que avanzar hasta el final. Hay un poco de diálogo de... Sí, de diálogo. Ahora no recuerdo quién era exactamente. Ahora lo habréis. Y ya lo escucharéis, ¿no? Y el caso es que ahí tenéis la entrada. Tenéis que ir hasta el fondo. Y ahí ya podéis iniciar la misión. Aquí la tenéis, ¿vale? Como veis, da hito. Y, lógicamente, cada semana podremos repetirla para obtener hito. Además también de la bonificación y armas de la temporada que habéis visto antes. Este interruptor aquí, que al activarlo, hace que las paredes que hay en la primera entrada, unas paredes que aparecen y desaparecen. Si te acercas, queden bloqueadas y, básicamente, puedes ver que hay otro interruptor detrás pero con una barrera igual que estas. ¿Vale? Más adelante. Eso no parece tener que ver precisamente con la misión. Seguramente sea para uno de los catalizadores. Lo comento por adelantado. Y, al margen de eso, ahora lo que sí que hemos desbloqueado es otro pasadizo. En este área de aquí, justo ahí arriba, veis el área que os decía que se han quedado las paredes bloqueadas con el escudo. Pues, como veis, podéis avanzar por aquí, por el centro y descender. Este es uno de los pequeños púziles donde igual la gente queda atascada. Y ya es cuestión de avanzar. No tiene tanto misterio. Este primer encuentro es más sencillo de lo que parece. Recomiendo que uno lea y el otro dispare en el orden en el que hay que disparar. ¿Vale? Como veis, ahí hay dos cubos y dos rombos y los estoy escribiendo ahí en el chat. ¿Vale? Cubo, cubo, rombo, rombo. Y, bueno, podéis escribirlo vosotros mismos y también, por cierto, ponernos guiones para separar entre código y código y no olvidaros. Pero sí, básicamente, ahí habéis visto el código en esa columna. Y en la central aparecen una serie de objetos destruibles que tenéis que destruir en ese orden. ¿Vale? En este caso serían dos cubos primero, luego dos rombos. Y ahí ya tendríais el primero completado. En ningún momento aparecen los triángulos, esos que veis por ahí. Así que es más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Ahí veis que ya solamente queda uno. Y completamos un código. Los otros códigos debéis buscarlos en otras áreas. ¿Vale? Si os fijáis ahora este tercer código de acceso, aparece bastante escondido aquí detrás, ahora lo veréis. Y ocurre lo mismo con todos. ¿Vale? Simplemente tenéis que rotar un poco por la sala hasta encontrar el código y poder leerlo para vuestro compañero. En el caso de que lo estéis haciendo solos, también recomiendo que lo apuntéis ahí mismo en el chat porque es una forma fácil de tenerlo apuntado. Incluso con números o letras. ¿Vale? Porque como veis, solo hay rombos y cuadrados. Así que ponle que rombo es uno, cuadrado es dos. Y puedes escribir solamente ese par de números mucho más rápido. Como veis, ahí tenemos cuadrado, rombo y tres cuadrados. ¿Vale? Y como veis, así de sencillo. Realmente no tiene tanto problema. Es cuestión de limpiar bien porque hay bastantes enemigos en adelante. E ir haciendo. Luego deberéis explorar la red Bex. ¿Vale? Es un poco de puzles de saltos y eso, pero no es tan complejo como lo anterior, en mi opinión. Es decir, no tiene tanta pérdida. Tienes que ir avanzando y tener algo de cuidado, ¿no? Con estas paredes que te empujan. Y ya está. Al final llegarás ya a la zona de la batalla con el jefe. En el encontro final con el jefe lo que tenéis que hacer es derrotar Bex para poder obtener motas. ¿Vale? Igual que Gambito. Ahora después de que estas arpías mueran ya veréis que se activa. Tenéis que obtener motas, las que os piden ya sean 8, 10, X, ¿no? E ingresarlas en la columna del centro. Si estáis jugando con varios, tened en cuenta que farmead 5 cada uno y ya está. Ahí las metéis, ¿vale? No estéis farmeando 8 cada uno porque se puede hacer más rápido. En fin, una vez ingreséis esas motas, el jefe iniciará un ataque final, ¿vale? Un ataque que os wipeará a todos. A menos que os metáis en el centro de la sala, ¿vale? Una vez ingreséis las motas, veréis que se abre este pozo. Podéis meteros dentro, lo que os protegerá del ataque del jefe. Y también os permitirá avanzar a la siguiente fase. Ahí lo tenéis, ¿vale? Es cuestión de quedarse aquí. Bueno, solo para que se sirva de ejemplo para ya el resto de rondas. Por cierto, ahí simplemente estaba experimentando, a ver si encontraba algún secreto. Como veis, se os pondrá una pantalla especial, como que se os está glitcheando. En ese momento tenéis que saltar al pozo, o incluso antes podéis quedaros ahí. Teniendo en cuenta los guilermos, porque os pueden matar ahí estando en el pozo. Y tenéis que ir avanzando fases de este modo. Una vez logréis derrotar al jefe, ¿vale? Que es cuestión de ir avanzando de ese modo. Pues ya podréis continuar, ¿vale? La misión no termina aquí. Al igual que en las misiones de partición y en otras zonas de la red Vex, también me encontré a Shermir en varias ocasiones. No solo aquí, sino en otras dos o tres ocasiones también. Y una vez ya alcancéis este área, estaréis a punto de enfrentaros al jefe final, ¿vale? Si os fijáis, esa arena que habéis visto ahí arriba es algo particular. Y es la misma del Pyramidion. Sí, algo de refrito en la misión para algunos veteranos, algo de nostalgia. De como queráis verlo, no me pareció mal tampoco enfrentarnos a Brachion. El caso es que molaría que además de traer refrito, pues aprovechen el tiempo extra para hacer otras cosas. En fin, no ha estado nada mal la misión en general. Las nuevas mecánicas me han gustado y hablando de este encuentro en particular, es tan fácil como causarle daño. Y luego, una vez tengáis que quitarle el escudo, lo siguiente que tenéis que hacer es lo mismo que al inicio de la misión, ¿vale? Es buscar los códigos que tenéis que ingresar, los rombos cuadrados e ingresarlos correctamente. Ahí en este momento ya le hemos quitado un tercio de la vida. Estoy buscando el código para leerlo. Como veis, lo encontré justo aquí. Puede que esté en el otro lado simétricamente o en alguno de estos triángulos escondidos. Y como veis, lo escribo ahí rápido. Real quick, bueno, todo lo rápido que pueda para mi compañero, para que lo vaya ingresando ahí en la columna central. Y es lo mismo que antes, ¿vale? Le rompemos el escudo de este modo. Y luego ya no tiene ningún otro tipo de escudo, ¿vale? Es simplemente que la fase final, cuando le rompéis, bueno, cuando ya estáis en el último tercio, pues se vuelve berserker, ¿no? Os persigue corriendo. Aparecen un montón de enemigos. Hay que tener un poco de cuidado, pero si guardáis la super para, entonces, pues se las tiráis todas y lo fundís ahí. No tiene misterio. Y como veis, una vez hagáis esto, ya podéis ir a obtener la aguja, ¿vale? La cual podréis formar. Por cierto, podéis extraer el patrón directamente. O sea, obtenéis la aguja y podéis extraer el patrón directamente. Y bueno, la aguja os la dan ahora en la mesa de guerra. También nos dan esta otra misión que simplemente piden matar Vex con Vex Calibur, ¿vale? En la zona de invasión Vex o en el sector perdido de Nessus que aparece marcado. Recomiendo la zona de invasión Vex, ¿vale? Es farmear un poco y ya está. Ya lo tenéis hecho. Los siguientes otros dos pasos no son nada. Simplemente os pide ir a un par de lugares a hablar y ya está. Así que con eso ya habríais terminado. Ahí está. Como veis, al final nos dan este engrama de temporada. Y ya está. Y nos explica eso. Que ahora puede interactuar con los portales de acceso restringido en el nodo Avalon, ¿no? En la misión. De modo que eso nos servirá para obtener los catalizadores. Para los cuales ya os subiré otras guías si es que son muy complicados. Ya os expliqué un poco por el principio ahí que parecía haber algo más que se puede activar. Pues ahora con Vex Calibur los obtendremos pronto esas guías. Dicho eso, espero que os haya servido de ayuda esta. Uy, hablando un poco de la aguja. Como os he mencionado antes, tiene tres catalizadores y demás. Se les puede ir aplicando. Y aquí, por cierto, tenemos la anulación de autorización, ¿vale? Que nos dice, el escudo de Vex Calibur permite cruzar las puertas de acceso bloqueadas, ¿vale? Probablemente esos muros de los que hemos hablado antes. Así que ya sabéis por dónde ir, ¿vale? Tenéis que usar el escudo para atravesar ciertas zonas. Y poco a poco ir descubriendo las claves. La clave parece ser igual que la anterior, ¿vale? Tiene cinco números. Así que probablemente al igual que el inicio de la misión tengamos que buscar esos datos. Y obtenerlos en un tiempo dentro de la misión Avalon. ¿Vale? Eso es lo que espero. Como os digo, por una guía más detallada. Hablando de cómo funciona. Vale, vamos a ir al grano. Aquí podéis verla golpear. La velocidad de combate a la hora de golpear es similar a la de otras gujas. No es que vaya mucho más rápido ni mucho más lenta. Y por cierto, no sé si esto nos servirá para... No, esto parece ser lo mismo que lo del inicio. Así que tampoco le vamos a dar muchas vueltas ahora. Como os digo, ya os explicaré los catalizadores más adelante. Pero bueno, aquí podéis ver un poco el combate, el cómo dispara. Como veis, se dispersa un poco el disparo. No es un solo proyectil, son cinco. Ahí podéis verlo mejor. ¿Vale? Como veis, se divide con una especie de cruz. Y además de eso, vamos a pasar directamente por las ventajas exóticas. Como veis, tiene esto que hace que inflige más daño cuerpo a cuerpo con la protección de un sobreescudo. ¿Vale? Y al derrotar objetivos con golpes finales cuerpo a cuerpo mientras tienes el sobreescudo activo, este se recupera. ¿Vale? O sea, puedes mantener sobreescudos con este arma, lo cual está genial. ¿Vale? Y... O si tienes que derrotarlos para mantenerlo, eso sí. Si fuera solo a golpear, estaría chetado para darle caña a los jefes. Y luego tenemos esta otra que hace que tenga el fuego de dispersión que habéis visto. Se divide en cinco disparos y un escudo que se consume rápido. Lo cual es en plan, ¿vale? Al bloquear el daño con el escudo, los aliados cercanos y tú recibís gradualmente un sobreescudo de vacío. ¿Vale? Que no lo habéis visto aquí, lo visteis en el directo. Ahora os lo voy a mostrar. Vamos a bloquear un poco de daño. Y ya está, directamente tenemos ese sobreescudo de vacío que, como hemos mencionado antes, se puede extender con las bajas con la aguja. ¿Vale? Y, literalmente, o sea, cada baja lo extiende al máximo, hasta los ocho segundos que tenía inicialmente. Así que, realmente, está muy bien para limpiar. Me ha parecido mejor de lo que esperaba esta aguja. Y el ornamento, si os interesa, está por plátano. Pero, personalmente, no recomiendo gastarse siete pagos en ello. Pero, cada uno cada uno quiera con su vida. Con eso lo sabéis todo. ¿Vale? Pronto guías de los catalizadores. Pero, espero que esto os haya servido de ayuda. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Que tu madre la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todo se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.